No nena te equivocas, yo no te conocí en la playa ya ya No nos fuimos juntos a comer paella, nunca pasaste una noche en viento No soy yo el primor, deja de pachar, no tengo paché en la puerta No te has bañado contigo, ni en la piscina de mi chalé Yo no me llamo Gabriel, yo no me llamo Gabriel Yo no me llamo Gabriel, yo no me llamo Gabriel Nunca te pedí un duro por la calle, tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa, ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Gabriel, yo no me llamo Gabriel Yo no me llamo Gabriel, yo no me llamo Gabriel Deja ya, de joder, yo no me llamo Gabriel Suéltame mujer, yo no me llamo Gabriel Hola como estas, que niño tan bonito, como que es mío que yo soy el padre Y eso que va a hacer, si yo soy impotente, yo no me llamo Gabriel 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 Oye Yo no me llamo Gabriel Oye Suéltame Si has dicho que ese bebé no se parece a mí Yo no me llamo Gabriel Si no tiene mi nariz, yo soy más bonito No Yo no me llamo Gabriel No, no Mira la pinta, el único que tengo yo Yo no me llamo Gabriel Pero si un bebé es negro, yo soy blanco, ni a hablar Yo no me llamo Gabriel Yo ya te he dicho que yo no me llamo Gabriel Me llamo Carlos Yo no me llamo Gabriel No, no Y yo no me llamo Gabriel Yo no me llamo Gabriel Gracias por ver el video.